No suelo escribir canciones de amor No es que me falte inspiración Creo que al mundo le hace falta la ocasión De volver a hablar con el corazón Oh, 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 na, 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 na Oh, 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 oh La mentira Y quien te quiere sabe hacerte sonreír Nunca sabes lo que viene Y siempre sabes lo que se siente No es alguien Oh, 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 na, 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 na Mi polero aún sigue con tu olor Si no te veo y te siento será amor Quizá mañana en la mañana en mi paseo En pijama te veré otra vez En mi culián la guitarra La guitarra En mi paseo en pijama te veré otra vez En mi paseo en pijama te veré otra vez En mi paseo en pijama te veré otra vez En mi paseo en pijama te veré otra vez